Bueno, esa es la imagen, hoy es primavera y como es primavera, ¿a dónde nos venimos? Al balneario municipal, porque es la tradición y seguramente ustedes no están viendo todavía algunos chicos que van a estar en la castanera hoy a la tarde, pero porque es temprano, es el mediodía, salió el sol, pero con esta imagen es muy primaveral y de un balneario que está increíble a pesar de todo lo que ha pasado, un balneario que está limpio, que está arreglado, que las playas están, realmente se le ha sacado todo el musgo, ¿se acuerdan que habíamos dicho con un motor que tomaba el agua del río y limpiaba? Bueno, unas playas hermosas, un balneario donde se han arreglado mesas, donde se está pintando con los pocos recursos que hay, pero la verdad que, ¿para qué te voy a contar yo? Mirá las imágenes, está muy lindo el balneario municipal para disfrutarlo, si vos entras en el Face de Salto Turismo vas a ver las fotos, realmente muy lindo y tantas veces compartido y con tantos me gusta, porque la gente está buscando eso, un lugar tranquilo, un lugar al aire libre donde uno pueda disfrutar. Y acá está la otra parte, la parte donde todos lo tenemos que cuidar, la parte donde si venís a hacer un asado lo podés hacer y después los residuos, bueno, a los cestos, como tiene que ser, porque es nuestro, porque lo tenemos que cuidar, porque está realmente muy lindo, donde se han plantado más plantas, más árboles, se han podado otros, donde la verdad se ha hecho un lindo trabajo aquí en el balneario municipal y reitero el tema de los pocos recursos, recursos humanos como recursos monetarios. Así que un lugar muy tradicional nuestro y donde ustedes también están viendo, chicos que han venido a hacer un asadito y ahora nos vamos a acercar en un ratito para ver cómo festejan esta primavera. Pero este fin de semana también recordá, allá en la costanera está la fiesta del día de la primavera, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, ya está todo preparado para que nosotros también podamos disfrutar de este espacio verde que es nuestro, donde hay, donde está nuestro río, donde está el manantial que ahora también se ve, para disfrutarlo, para que todos podamos venir al balneario y pasar un fin de semana lindo, agradable, en familia o con amigos, como vos quieras, o solo, para poder caminar. El más valiente, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿qué van a hacer? Veo que saben, a ver. Un asadito, entre amigos, ahí para festejar el día de la primavera y comer una hamburguesa, tranqui. Tranqui, muy bien. Sí, pelota de fútbol para hacer un picadito entre chicas y chicos. Sí, los compañeros de clase somos. Ajá, ¿de qué escuela son? La escuela técnica. De la escuela técnica. Bueno, ¿y generalmente lo hacen o es por el día de la primavera? No, por el día de la primavera lo hacemos un día de semana, pero si no, si es fin de semana, capaz que salimos todos juntos a algún lado, nos organizamos y salimos juntos. Ajá. Bueno, todo tranqui, muy lindo esto. Y lo pasan bien. ¿Y te gustan los balnearios? Sí, me encanta los balnearios. Yo vengo muy seguido. Acá, el verano, estoy todos los días acá. Me encanta. Te gusta. Me encanta nadar acá. Ah, ¿te gusta nadar? Sí, también. Bueno, bueno, que lo pasen lindo, ¿eh? Gracias. Gracias. Y es el más valiente, vamos a decirlo, ¿eh? ¿Cómo te llamás? Juan Bautista, por gracias. Juan Bautista, gracias. No, 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 no. Gracias por ver el video.